¡Hola Lewis! Gente de Shushu, bienvenidos a un nuevo video para el canal y después de muchísimos años al fin les traigo de nuevo Amplitud, la explosión de sonido número 18, 19 y 20. Cabe mencionar que este video ya lo estaba grabando cuando de repente se me fue la luz, así de triste es mi vida. Pero bueno, sin más vamos a comenzar de una vez porque son tres canciones que tenemos que hacer antes de que se acabe el tiempo, bueno antes para que no se alargue mucho el video, ¿no? Porque si no va a tardar más en subirse y de por sí ya es tarde cuando estoy haciendo el video. Así es que me callo y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 La explosión de sonido número 19 y una muy lenta ¡Uh! Lo he hecho mejor, mi mayor secuencia ahorita fue 89% Lo he hecho en 91% Calificación, 3 lingotes de plata Y bueno, no está nada mal, he sacado los 3 lingotes de oro, vaya vaya Y ahora vamos con Crazy Ride como la última canción Esta es de 140 BPM, o sea que está más o menos La canción se llama Crazy Ride de Insomnia Games De Insomnia Games que celebran su 20º aniversario Vamos a comenzar Me callo como siempre para que escuchen la canción ¡Suscríbete al canal! 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 Terminamos, explosión De sonido, número 20 Hice De secuencias completadas, 97% Y he hecho el 100% O sea que no he fallado, y esta vez fallé Por 2%, digo, por 3% Que triste, pero bueno Calificación, 3 lingotes de plata, entonces Lo he hecho en oro, obviamente, porque pues Si lo he hecho en oro, y bueno Un adelanto de los próximos Explosiones de sonidos que veremos El 21, 22 y 23 Y ya estamos cerca del final, será Cryptique, 1, 2 Cryptique de Danny Barabowski Extraído de Crypt of the Necro Dance Crystal De George y Jonathan Del álbum George y Jonathan 3 Y Entomofobia Entomofobia de MQ De A City Slips El juego de acción y tiros musical de Harmonix Y esos serán los 3 explosiones De sonido que veremos en la próxima Así es que sin más Espero les haya gustado este video Ya saben que si fue así Pueden dejar su like Suscribirse al canal si no lo están Y compartir con sus amigos Que les guste el mundo de los videojuegos Y de la música en general Así es que Sin más, espero les haya gustado No olviden ver la descripción De este video Para suscribirse a mi canal Secundario Donde hago tops Y diferentes cosas Ahí hago O sea, ahí no son videojuegos Nada más También mi página de Facebook Que estará en la descripción También ve y dale me gusta Para que así Si estás en Facebook Y no estás en YouTube Te llegue la notificación De que subí un nuevo video Así es que sin más Yo soy RichardPlay Este es mi canal Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye